Hura Khan participó en la entrega de certificación a jóvenes estudiantes de secundaria de la escuela Alejandro Vegas Matus de Colonia Jerusalén que han estado participando en el programa nacional de vocación productiva para el trabajo y la vida durante este primer semestre esta universidad por segundo año consecutivo acompaña este importante programa nacional hemos estado trabajando desde el mes de febrero en la escuela Alejandro Vegas Matus en mi caso con tercer año y somos cinco compañeros de la carrera de medicina veterinaria que estamos uno en cada año en mi caso hemos compartido con los jóvenes y niños estudiantes sobre cacao y café hemos visto algunos temas como la producción el cultivo el manejo y algunas plagas y enfermedades que lo afectan aquí podemos observar el huerto donde trabajamos con los estudiantes que primeramente veíamos la teoría en las secciones y luego salíamos aquí al huerto como podemos observar y hacíamos la práctica aquí cultivamos algunos de los granos o algunas hortalizas de las que habíamos estudiado previamente en la sección primeramente le agradezco a dios por estar en este día por darnos y agradecerle a nuestro buen gobierno que gracias a él tuvimos acompañamiento para darlos un poquito más de aprendizaje aparte de aprender a leer y escribir ayudándole a nuestras familias en lo que es dándole aprendizaje a lo que es el café el cultivo de cacao y también aprendiendo a cuidar nuestros animales tales como los de patio y ganado él lo está diciendo que podemos echarle o cómo podemos cuidarlo para tener un mejor rendimiento en lo que es nuestra producción levanto muy temprano a tomar mi cafecito con mi morralito al hombro mi tierra a trabajar son las 5 en la mañana con mi machete afilado mi sombrero bien cargado ustedes que son los beneficiarios directos y que además son el resultado que esperamos y que se nos vuelve cada vez la oportunidad de vivirlo sentirlo y descubrirlo saber que lo que tenemos tiene un valor muy significativo para nuestra sociedad para nosotros para el lugar donde vivimos y para poder desarrollar lo que tenemos y que se aproveche en todo momento lo que nos rodea este programa nació con una llamada por teléfono un 27 de diciembre a eso de las 7 y 20 de la mañana me llamó el compañero Salvador Banega y me dijo Melba la compañera Rosario y el comandante Daniel están orientando una estrategia especial para la educación en el campo y para no alcanzarles el cuento en enero estábamos reunidos con lo que era Miner teníamos CNU porque la maestra Monchita dijo ahí le pongo a la gente y juntos lo hicimos porque solo no hubiésemos podido este es el municipio número 24 que llevamos de recorrido sábado a sábado en la escuela número 65 de secundaria de distancia en el campo y ya puedo decir y enfatizar en esto antes de que ocurriera el programa le preguntamos a los muchachos de un décimo grado que querían estudiar al inicio decían no sé bajaban la mirada y decían no saben no sé y ya vemos como a raíz de que entran los programas y el programa de vocación productiva me ha llamado mucho la atención en estas escuelas 65 escuelas donde la mayoría están diciendo que querían estudiar es que yo quiero ser veterinario es que yo quiero ser agrónomo es que yo quiero y esto me está llamando fuertemente la atención porque antes no estaba ocurriendo esto entonces que quiere decir que el programa está tocando la parte de la vocación productiva que era la razón de ser del mismo el evento de entrega de certificación realizado en colonia jerusalén se reconoció el trabajo de los jóvenes facilitadores por huracán y contó con la participación de autoridades municipales la compañera melba lópez directora nacional de educación de secundaria del campo además de representantes del ministerio de educación inatec inca y el cnu mediante huracán